La Federación Sinológica Argentina y Perros en Acción presentan La Federación Sinológica Argentina y Perros en Acción. 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 ¡Gracias! 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 Final de exposición 208. Quinto lugar huito. Cuarto lugar. Golden Retriever. Tercero. American Staffordshire. En segundo lugar resultó ganador el Chihuahua Piro Alto. ¡Gracias! 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 Y ha resultado mejor ejemplar de esta exposición 208. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!